Hazme pulveros Señor y seré como los que sueñan Seré como los que sueñan, seré como los que sueñan Seré como los que sueñan, si tú me haces volver Seré como los que sueñan, seré como los que sueñan Si tú me haces volver, si tú me conviertes Si tú me haces volver Hazme volver aquí Como las aguas al neger Hazme volver aquí Como las aguas al neger Cambia tú mi suerte Como las aguas al neger Cambia tú mi suerte Como las aguas al neger Hazme volver Y seré como los que vuelven a soñar Y seré como los que vuelven a soñar Y seré como los que vuelven a soñar A soñar Si tú cambias mi suerte Seré como los que sueñan Si tú cambias mi suerte Si tú cambias mi suerte Si tú me haces volver ¡Gracias!